Y bien amigos se preguntarán que estamos haciendo aquí sentados junto a estos rancheros Y bueno estamos enlistándonos nuevamente hacia la aventura En esta ocasión hacia donde nos dirigimos Yetem Nos dirigimos hacia un precioso lugar llamado Huasteca Potosí El nombre Huasteca es un nombre que se le da a cierta región de México Que es comprendida por el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas Y parte de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo Como vemos es una muy buena combinación esta Huasteca a la cual nos estamos dirigiendo ¿Sabías que hay historias muy interesantes ahí? ¿Como cuál? Por ejemplo hay una historia sobre un doctor que es local Que construyó una casa como una casa de veraneo en la cima de una montaña Precisamente para poder estar con su esposa O lo utilizaban como tal como un área vacacional Pero curiosamente en esta historia muchos de los locales comentan que se avistaban cosas extrañas Por ejemplo ovnis, alguno que otro, bola de fuego También mencionan que habían visto incluso vampiros Si es una historia muy grande esta casa Que se encuentra a la entrada sobre un parque sobre lo que leí Esa historia me parece muy interesante Sobre todo porque curiosamente esas tierras donde este doctor construyó la casa Le pertenecían a él Pero de la nada el gobierno quiso comprarlo Dice que para construir un museo Y a la fecha, bueno, él le vendió la casa al gobierno Y nada El museo no se ha hecho Y la casa sigue abandonada solo al ver a alguno que otro turista ahí Para poder resguardarse de la lluvia Entonces no vamos a poder ir a visitar esa casa Pues me parece que podríamos irla a visitar Pero si se me hace muy tenebrosa Uy, pues vamos, ¿no? Yo tengo ganas Igual y nos salen los vampiros de crepúsculo Bueno, ya llevamos casi cuatro horas de día Fíjate Y todavía no se ve que vayamos a llegar Cuatro horas Este día me apenas ha impresado De hecho ya tengo los pies más hinchados que tapales Y hasta me tuve que encostar los zapatos Ya todos están dormidos Por eso no podemos hablar muy fuerte Yo quisiera tener sueño Pero no Parece que no Bueno, tenemos mucha emoción Y bueno, tal vez algunos de ustedes estarán preguntando Bueno, va a estar a un integrante de su equipo Pero no Jenny está allá atrás Está allá atrás Viendo un mirita Ahorita te las vamos a enseñar A Jenny Y bien, amigos, se preguntarán ¿Qué estamos haciendo aquí sentados junto a estos rancheros? Pues en realidad No sé exactamente dónde estamos Pero sí sé que estamos como medio camino Ya llevamos prácticamente cinco horas en carretera Y para los que no habían visto a Jenny Aquí está Sí venía con nosotros Sí, pero estaba atrás durmiendo ¿Y qué te ha parecido hasta ahora el camino? Largo Pero pues han puesto buenas películas Entonces he estado entre tines Sí, la verdad que sí Para mí ha sido muy interesante el camino Yo nunca he ido a San Luis Potosí Y esta es la primera vez que conozco ese estado Va a ser la primera vez para todos Ya estamos listos con nuestros brazaletes Así es Contratamos un paquete que nos va a llevar Y nos va a dar el tour completo por la Huasteca Potosina Y entonces vamos a conocer cada uno de los puntos Chilinitla Los puntos más importantes Y pues yo los invito a que nos acompañen Porque todo este recorrido va a estar sumamente emocionante ¿Qué no? Así es Nosotros ahorita no sabemos dónde están Pero mañana les contaré mucho Por lo mientras sigan con nosotros en este viaje Que esperemos que no supere al de Oaxaca Que fueron 17 horas No, por favor Vámonos Son dos horas ya de viaje Son dos horas ya de viaje No, yo tengo Dos horas? Dos Estas doce horas me han parecido Veinticuatro Sí, no inventes Dizos que veníamos dormidos Pero ya otra vez Mi espalda me está matando Mis pies un poco hinchados Pero vamos con toda la actitud Yo espero que en pocos minutos Ya vamos ya La Huasteca Yo espero ver Más que eso Poder reposar bien Porque este asiento Nada más está Oye Jenny 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 Ahí está Se estaba arreglando Van a quedar cubato Para este viaje Así es Nos íbamos a la aventura Finalmente esta es la última parada Antes de llegar a nuestro destino Yete Al fin Ya algunos cuantos pasos De unos cuantos trabajos Fue un poco cansado el viaje Porque de hecho Se extendió un poco más De lo que Tenían planeado Nuestros días Pero Finalmente creo que Ya vamos a llegar A ver en este momento Son las nueve de la mañana O sea Tenía pensado Que íbamos a llegar Desde las siete Entonces Sí Como que varió Un poco el tiempo Pero bueno Estamos aquí Que es lo importante Y miren Miren Quien nos acompaña Jenny ¿Qué te pareció el viaje Jenny? Pues muy padre Yo sí Descansé La verdad bastante Esa fue un aporte muy importante Porque en el viaje pasado Si recuerdan Tuvimos unos compañeros Un poco ruidosos Que no nos dejaron dormir Pero en esta ocasión Todo bien Solo me preocupa un poco Yete Que dice tener Un poco de dolor de estómago Parece que va a provocar Un poquito de ruido Pero Mientras no vaya a parar más Solo tendré los pies en carga Y por lo mientras Les regalo La panorámica Del lugar en donde estamos Algo más que decir Antes de que lleguemos Jenny Porque has estado Muy desaparecida En este viaje Pues me abandonaron Estoy muy atrás En la fila Es lo único malo Pero estamos muy Muy a la expectativa De que todo salga muy chido Y hasta nos cambiamos Vean Vean Todos así Men deportivos Aquashoes O algo así Creo que ya están abordando Síganos por favor Hasta el momento en el que lleguemos Adiós Y bien al fin hemos llegado amigos Por favor acompáñenos en este recorrido No olviden Que se tienen que suscribir a nuestro canal Y tampoco Olviden darle like Y les agradecemos Compartirla No se les olvide Seguirnos Acompañarnos En esta aventura Porque va a estar De lo grande Por nuestra parte Sería todo Mi nombre es Mario Trollano Laborato Janet Sam Y mi nombre es Yeten Espíritu Aventurero Aparado Aparado